¡Hola, mandilones! Espero que estén muy bien y como ya saben, estamos en el mes de diciembre y poco a poco se va acercando la Navidad. Así que el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas de chocolate con menta junto con su glaseado para decorarlas. Y pues, ¡vamos a empezar, mandilones! Pre-calienta tu horno a 175 grados y mientras, bate la mantequilla suavizada hasta que quede un poco cremosa. Después, agrega el azúcar poco a poco hasta que veas que se incorpore perfectamente. Agrega un huevo y sigue batiendo hasta que quede una consistencia similar a esta. Agrega la media cucharadita o la tapita de extracto de menta y sigue batiendo. Por partes, cierna la harina junto con la cocoa y la sal y sigue batiendo. Al final, tendrás una masa tipo de galleta de color muy oscuro. La masa de las galletas tiene que tener una consistencia similar a esta. No se debe de pegar a tus dedos, pero tampoco tiene que ser demasiado dura como para que el rodillo no la pueda aplastar. Divide tu masa en dos y con un rodilla vela aplastando hasta que quede más o menos de medio centímetro de grosor. Después, con un molde, haz las figurillas que tú quieras hasta que se acabe tu masa o simplemente haz bolitas y ponlas en la bandeja para hornear. Hornea las galletas de 10 a 12 minutos a 175 grados, pero cuida que no se te queden. Bate dos claras de huevo a velocidad máxima a punto de nieve. Vas a saber que llegaste a este punto porque al levantar tu batidora quedarán unos piquitos así y no se caerán. Poco a poco, ve agregando el azúcar glas junto con la tapita del extracto de vainilla. La textura del glaseado debe ser igual a esta, que al levantarse va cayendo muy lentamente. Si vas a usar colores, divídelo en bowls y píntalos. Con nuestras mangas pasteleras listas, vamos a hacer un borde en toda la galleta para que nuestro glaseado no se salga después. Cuando el borde esté seco, podrán rellenar su galleta. Para agregarle los detalles, tienen que esperar que todo su glaseado esté totalmente seco. ¡Y listo! Aquí están mis galletas con el estilo del Grinch o un duendecillo navideño. ¡A disfrutar! Esto es todo del video de hoy. Espero que les haya gustado. Y yo pienso que si las decoras con algo navideño se ven súper bonitas, pero también las pueden utilizar en cualquier época del año. En la cajita de aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales por si me quieres seguir. Y nada más les quiero decir que voy a estar subiendo todo este mes recetas navideñas y de año nuevo. Y bueno, me despido de ustedes, mandilones. Espero que estén muy bien y feliz navidad.